Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. Sí, lo que acabáis de escuchar es lo que es, el nuevo W11, el nuevo monoplaza de Mercedes ha sido encendido por primera vez y hemos podido escuchar cómo suena, cómo va a sonar, se da el pistoletazo de salida oficialmente a esta temporada 2020, vamos a ir escuchando en estos próximos días todos y cada uno de los monoplazas de esta temporada y en dos semanas, menos incluso para algunos equipos, tendremos los coches de 2020 a la vista. Había muchas ganas de que llegara este momento, hemos sufrido mucho, hemos pasado mucho en este periodo invernal, pues ya está aquí, empieza un periodo mágico para todo fan de la Fórmula 1. Y bueno, pues ahí habéis podido escuchar cómo suena este nuevo motor de Mercedes, el motor del W11 que será presentado el día 14 de febrero, el día de los enamorados y bueno, por el sonido tampoco te puedes guiar demasiado, más teniendo en cuenta que suena muy saturado por temas de micrófono que lo tendrán ahí al lado del motor y suena súper saturado. Pero bueno, lo que se puede escuchar es que suena rudo, es que suena potente, como ha sonado Mercedes en estos últimos años. No es un V8, no es un V10, obviamente no es un V12, no suena como ellos, pero sí que conforme han ido pasando los años, yo creo que aquí prácticamente todos estaremos de acuerdo, han ido sonando mejor. Han ido sonando mejor, también el oído se nos ha hecho más a este sonido de motor, me convence un poquito más, aún así me gustaría algo más de sonido, pero teniendo en cuenta eso, me gusta que cada año al menos van sonando más. Y estos motores también para la gente que los haya escuchado en pista, no hacen mucha justicia lo que se escucha en televisión a lo que luego se escucha en pista, suenan bastante mejor. Y concretamente con el Mercedes pasa incluso más todavía en pista, si tú lo oyes pasar, es el que mejor suena de todos, el motor de Racing Point, el motor de Williams, el motor de Mercedes, lo notas más rudo, lo notas más contundente que los demás. Luego las cámaras on board es otro mundo y me gustan otros motores más que el Mercedes, pero lo que es en pista, escuchándolo pasar, el motor Mercedes creo que es el que más suena y mejor suena. Bueno, teniendo en cuenta que el sonido, tampoco se puede sacar nada de este sonido, simplemente pues la ilusión que te genera el escuchar el primer motor de esta temporada 2020. Y bueno, comparándolo con el sonido de los años anteriores, pues suena bastante parecido, bastante similar. Y es que, bueno, Mercedes ha tenido trabajo, ha tenido trabajo en este periodo invernal, ha sido una de las partes claves a desarrollar de este W11. Y de eso vamos a hablar rápidamente, porque el año pasado el punto más débil que tenía el W10, de los pocos además que tenía, era la velocidad punta, era la velocidad en recta, era incluso el motor, no es un punto débil, no era un punto débil el motor, pero tampoco era un punto fuerte, como sí que lo podía ser en años anteriores, sobre todo al principio de la era híbrida, que era la parte fundamental, esa unidad de potencia, pero conforme han ido pasando los años, cada vez los otros motores pues se han ido juntando, como es normal y ya no vemos esas diferencias. Y Mercedes pues ya no la tiene, pero quiere dar en esta temporada 2021 un puñetazo encima de la mesa y por ello han corregido algunos problemas que tenía. Han restado resistencia aerodinámica, en eso se han centrado muchísimo para intentar solventar ese problema de no tener velocidad punta en las rectas, cosa que en algunos grandes premios les ha lastrado, como en Monza, como en Suzuka también, que los Mercedes lo tenían muy complicado a la hora de adelantar a los Ferrari, debido a la buena velocidad punta que tenía Ferrari y a la mala que tenía Mercedes, aunque de poco le sirvió a Ferrari esa velocidad punta, porque en una vuelta no importa la velocidad que tengas en recta, sino el tiempo que hagas en su totalidad. Más eficiente que el del año pasado y en el motor, propiamente dicho, hay algunas modificaciones, hay algunos cambios. Han contratado a un ingeniero en particular que es experto en este tipo de unidades de potencia, en nuevos materiales, también se ha hablado del motor Ferrari que puede utilizar nuevos materiales, por ser el motor Mercedes exactamente igual. También, aparte, han cambiado el sistema refrigeracional completo, porque de lo que es la unidad de potencia, uno de los puntos débiles era la refrigeración, en grandes premios como el de Austria, en grandes premios incluso también seguramente en Bahrein, en grandes premios donde hacía mucho calor no podían poner el motor al máximo por temor a que pudiera romper. También lo vimos un poquito en Brasil, que Bottas tuvo esos problemas, Mercedes ha tenido problemas durante toda la temporada con la refrigeración y no lo han conseguido solventar abriendo aún más lo que es el coche, era un problema del sistema de refrigeración en sí y es algo en lo que se han centrado también en este periodo invernal para solucionarlo y ese ingeniero que habría venido para ayudar, habría sido también clave en el desarrollo de esta nueva unidad de potencia. Y aparte de eso, pues en líneas generales a buscar, a buscar más caballos, a buscar más potencia. Genera mucho miedo, da mucho miedo también lo que puedan hacer en esta temporada 2020, porque si logran solventar esos pequeños problemillas, pues vamos a tener a un Mercedes, que seguro que va a estar ahí en la batalla, bueno, de eso no tenemos ninguna duda. Ahora le tocará también a Ferrari y a Red Bull el dar el callo, el estar ahí e intentar poner en problemas y romper esta hegemonía de Mercedes. Mercedes ha sido la primera, Mercedes ya tiene listo su W11 que verá la luz el día 14 de febrero, próximamente escucharemos el nuevo motor Honda, que hay muchas ganas de ver qué salto han podido dar después de los últimos que han dado tan espectaculares, y en el caso de Ferrari exactamente igual, serán capaces de romper esa hegemonía de Mercedes, yo creo que va a estar muy igualado, yo creo que va a ser el año más igualado de toda esta era híbrida, no solamente entre Mercedes y Ferrari, como hemos visto alguno de los años, sino también Red Bull creo que se va a unir a esta pelea, a esta batalla, pero es muy complicado batir a Mercedes, no solamente por su coche, sino por todo el equipo que tienen a su alrededor. Dejadme en los comentarios qué opináis, qué os parece este sonido del W11, no es un W8, no es un W10, no es un W12, pero bueno, cada vez va sonando un poquito mejor. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego. ¡Gracias!